El té verde en ayunas puede ser tu gran aliado para perder peso, reducir el estrés y fortalecer tu sistema inmunológico, pero cuidado, porque también tiene conindicaciones que necesitas conocer. Quédate hasta el final para descubrir todos sus beneficios, respaldados por la ciencia y cómo aprovecharlo al máximo sin riesgos. Comencemos con el primer gran beneficio del té verde, su capacidad para prevenir el envejecimiento celular. El envejecimiento prematuro es algo que todos queremos evitar, ya que no solo afecta a nuestra apariencia, como las arrugas o la pérdida de elasticidad en la piel, sino también el estado de nuestras células internas. El té verde contiene una gran cantidad de antioxidantes, particularmente catequinas, que son capaces de combatir los radicales libres, esas moléculas inestables que causan daño celular. Cuando consumes té verde en ayunas, tu organismo lo absorbe de manera más eficiente, logrando un efecto protector que se refleja en una piel más saludable y un cabello más fuerte. Pero hay algo interesante, no todos los tés verdes son iguales. El té verde en hebras, especialmente el que proviene de hojas grandes y es cultivado bajo sombra, tiene niveles mucho más altos de antioxidantes en comparación con las bolsitas de té que encontramos en supermercados. Si estás pensando en incluir el té verde en tu rutina diaria, optar por un té de calidad es clave. Ahora bien, el segundo beneficio que quiero destacar es su ayuda para perder peso. Aquí es donde el té verde se convierte en un verdadero aliado para quienes buscan controlar su peso de forma saludable. Esta infusión contiene cafeína y catequinas que actúan directamente en el metabolismo, acelerándolo y ayudando a quemar calorías incluso cuando estás en reposo. Tomar té verde en ayunas antes de hacer ejercicio puede potenciar significativamente la quema de grasa. Pero quiero ser claro, el té verde no es una solución mágica. Para que funcione es necesario combinarlo con hábitos saludables, como una alimentación equilibrada y actividad física regular. Sin embargo, al ser una bebida natural, sin calorías y con propiedades termogénicas, se posiciona como una herramienta poderosa en cualquier plan para perder peso. Hablando de equilibrio, uno de los aspectos que más valoramos en nuestro día a día es la tranquilidad mental. Y aquí es donde entra en juego el tercer beneficio del té verde, su capacidad para reducir el estrés y la ansiedad. ¿Te has sentido alguna vez abrumado por el ritmo acelerado de la vida? La L-teanina, un aminoácido presente en el té verde, tiene un efecto directo en tu cerebro. Esta sustancia atraviesa la barrera hematoencefálica, incrementando la producción de GABA, un neurotransmisor que genera relajación y calma. Lo mejor de todo es que, a diferencia de otros relajantes, no te causa somnolencia. Puedes empezar tu día con una taza de té verde en ayunas y notar cómo tus niveles de estrés disminuyen, permitiéndote enfrentar tus responsabilidades con mayor claridad y serenidad. Pero el té verde no solo cuida tu mente, también protege tu cuerpo. Pasemos al cuarto beneficio, su capacidad para fortalecer el sistema inmune. Una de las mayores preocupaciones, especialmente en épocas de frío, es mantener nuestras defensas altas. La misma L-teanina que mencioné antes no solo relaja tu mente, sino que también activa los linfocitos T, células fundamentales en tu sistema inmunológico. Estas células son como los soldados de tu cuerpo, siempre listos para combatir virus, bacterias y cualquier amenaza externa. Al consumir té verde en ayunas, preparas a tu organismo para enfrentar mejor los desafíos del día. Es como si les dieras un empujón a tus defensas naturales para que estén en su mejor forma. Además, los tés verdes cultivados a la sombra tienden a tener niveles más altos de L-teanina, por lo que una vez más, la calidad del té que elijas marcará la diferencia. Y si hablamos de proteger tu salud durante el invierno, no podemos ignorar el quinto beneficio, la prevención de resfriados. El té verde no solo fortalece el sistema inmune, sino que también mejora la resistencia de las mucosas que actúan como barreras naturales contra agentes externos. Esto significa que tus vías respiratorias estarán mejor preparadas para evitar infecciones virales como los constipados comunes. Es un beneficio doble. Por un lado, refuerzas tu cuerpo desde dentro y por otro, creas una barrera protectora externa. ¿Te has dado cuenta de que el té verde no solo beneficia a tu cuerpo, sino también a tu mente? Aquí entra el sexto beneficio, que es su capacidad de inducir una relajación profunda. El té verde estimula la actividad de las ondas cerebrales alfa. Las responsables de esa sensación de calma y bienestar que sentimos en momentos de meditación o descanso profundo. Un buen truque te recomiendo es combinar tu taza de té verde con música relajante diseñada para estimular estas ondas. Es una forma maravillosa de empezar el día con un estado de ánimo positivo y enfocado. Pero no todo es relajación, porque el té verde también es un estimulante suave que puede mejorar tu rendimiento. Esto nos lleva al séptimo beneficio, mejora tu concentración. A pesar de tener cafeína, su efecto es mucho más moderado que el del café, por lo que no genera nerviosismo ni acelera el ritmo cardíaco de manera significativa. Esto lo hace perfecto para mantenerte despierto y enfocado durante largas jornadas de estudio o trabajo. La combinación de L-teanina y cafeína genera un equilibrio único, donde te sientes alerta pero relajado al mismo tiempo, lo que favorece la productividad. Y mientras hablamos de sus múltiples beneficios, no podemos ignorar el impacto del té verde en la prevención de enfermedades más serias. El octavo beneficio es su efecto anticancerígeno. No, el té verde no cura el cáncer, pero sus propiedades antioxidantes ayudan a prevenir el estrés oxidativo, que es el primer paso hacia la formación de células cancerígenas. Consumirlo regularmente puede proteger a tus células de daños a largo plazo, reduciendo el riesgo de que se transformen en malignas. Este es un ejemplo claro de cómo pequeños hábitos diarios pueden tener un impacto enorme en nuestra salud. El noveno beneficio que quiero destacar es su capacidad para disminuir el riesgo de diabetes. Este beneficio se debe a las catequinas, que mejoran la sensibilidad a la insulina. Si eres diabético o tienes predisposición a la diabetes, incluir té verde en tu dieta puede ayudarte a controlar mejor los niveles de azúcar en sangre. Nuevamente, no es una cura ni un sustituto del tratamiento médico, pero sí un complemento que favorece el control metabólico. Finalmente, llegamos al décimo beneficio, la prevención de enfermedades cardiovasculares. El té verde reduce los niveles de colesterol LDL, conocido como colesterol malo, que es uno de los principales factores de riesgo para ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Al consumirlo regularmente, estás cuidando la salud de tu corazón y promoviendo un sistema cardiovascular más fuerte. Y ahí lo tienes. 10 beneficios increíbles del té verde. Todos interrelacionados y con el potencial de transformar tu salud desde múltiples perspectivas. Es impresionante cómo una simple infusión puede ofrecer tanto, ¿verdad? Pero como todo, es importante consumirlo de manera responsable y elegir productos de calidad para maximizar sus efectos. El té verde es una bebida increíblemente versátil y saludable, con beneficios que van desde mejorar tu piel hasta proteger tu corazón. Sin embargo, como todo, es clave consumirlo con moderación y considerando tus necesidades personales. Escoge siempre un té verde de calidad para maximizar sus propiedades. ¿Ya tomas té verde? ¿Te ha sorprendido alguno de sus beneficios? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría saber tu experiencia. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video con tus amigos para que también conozcan todo lo que el té verde puede hacer por su salud. Nos vemos en el próximo video.